Una nueva semana con todos ustedes y en esta oportunidad vengo a hablar con respecto a las mejores fragancias de la casa de Maison Alhambra y justamente estas que hacen un clon o una gran inspiración, porque muchos se sienten como un poco tocados con el tema, de la casa de Tom Ford. Obviamente, si entramos en debate, sabemos que la casa de Maison Alhambra se dedica a hacer inspiraciones de otras casas de más renombre. En este caso vamos a hablar con respecto a las de Tom Ford. Obviamente también insisto en algo que para mí es algo fundamental, creo que es de la única manera que nosotros tenemos por ahí los consumidores un poco más a pie, de probar o descubrir nuevos aromas, nuevas alternativas y sobre todo de fragancias nicho, que acá en Argentina puntualmente llegan muy pocas y sobre todo de la colección privada de Tom Ford. Y además, esto sin contar sus elevadísimos precios. Y creo que con lo que vamos a poder conseguir con Maison Alhambra nos va a dar un gran acercamiento a las fragancias de Tom Ford. En algunas fragancias lo vamos a poder encontrar un poco más acertado y en otras no tanto. Así que en este caso vamos a descubrir estas 6 fragancias de la casa de Maison Alhambra que hacen inspiración de Tom Ford. Y las ordené de las que mejor trabajo hacen a las que quizás no tanto. Y además cabe destacar, y en caso también de que quieras descubrir vos también cada una de estas fragancias, están disponibles dentro de mi tienda online en un formato de Deacon de 5ml para que vos también puedas analizarla, probarla, ver de qué se tratan y sobre todo ver si son aromas que se justifican también el hecho de tenerlas dentro de tu colección. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita. Como siempre te digo, tengo los mejores precios del país, así que están más que invitados a pasarse por ahí. Dicho esto, pasado el chivo, arrancamos directamente con este top de las fragancias de Maison Alhambra que mejor inspiraciones hacen con respecto a la casa de Tom Ford. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y vamos a empezar por las que mejor inspiración hacen con respecto a la fragancia original de Tom Ford. Y en este caso tengo que destacar una de las mejores que hace inspiración es justamente Fábulo Intense de Maison Alhambra, por supuesto. Obviamente, fíjate que hasta el packaging es prácticamente igual a la colección privada de Tom Ford. Incluso cuando sacamos, vamos a encontrar este frasquito hermosísimo, igual, igual a la inspiración de Tom Ford. Así que no cambian absolutamente nada y la verdad que estos frasquitos se ven hermosos dentro de cualquier colección. Justamente esta Fábulo Intense hace referencia o hace una gran inspiración y a mi criterio una inspiración muy bien lograda con respecto a Fucking Fabulous de Tom Ford. Dentro de su composición vamos a encontrar como notas predominantes las notas de almendra, las notas de vainilla, las clarea y la lavanda. Realmente es una fragancia bastante particular. Es un aroma que no se ajusta a los gustos aromáticos de todo el mundo, pero justamente hace muy bien su trabajo con respecto a la inspiración de Fucking Fabulous. Sobre todo en la parte del secado creo que es ahí donde más se parece. Cuando la prellamos por primera vez y la primera sensación que tenemos es una sensación un poco alcohólica y es una realidad. Obviamente estamos delante de una presentación que clona o que se inspira bajo Fucking Fabulous y la construcción no es netamente igual. Cuando hablemos por primera vez vamos a sentir una sensación como a jarabe o algo medicinal, pero esto rápidamente pasa y justamente estas notas de almendra se empiezan a sentar mucho más acompañada por las notas de vainilla. Así que para mí Fábulo Intes es por lejos una de las mejores inspiraciones y uno de los mejores trabajos que ha hecho Mesón Alhambra con su inspiración de Fucking Fabulous de Tom Ford. Después seguimos con Lovely Sherry que hace justamente una gran inspiración y un gran trabajo con respecto a la fragancia de Lost Sherry de Tom Ford. Obviamente, este ya tengo una reseña exclusiva dentro de mi canal, así que en caso de que quieran indagar un poquito más con respecto a esta fragancia, pasése por ahí. Y la verdad que este Lovely Sherry hace su trabajo espectacular. Quizás esta sea una de las versiones un poco más unisex, inclinada dentro del público más femenino y sobre todo porque tiene muchas notas de cereza dentro de su composición. Las cerezas rojas y las cerezas negras hacen de este Lovely Sherry una gran inspiración y un gran, gran aroma. La verdad que es una fragancia que a mí en lo particular me encanta, me fascina. Obviamente tiene una cereza que es algo sintética y se siente sintética. No es una cereza como fruto, sino que es una cereza como que podemos encontrar, no sé, dentro de algún jugo o dentro de algún chicle de bubble gum. Huele más o menos a eso. La verdad que la fragancia me parece espectacular. En el inicio quizás sea una de las versiones que más femenina me huele, pero a medida que va secando las notas de toffee, también le dan esa sensación mucho más oscura, lo cual también hace volcarlo mucho más hacia el lado unisex. La verdad que este Lovely Sherry me parece hermosísimo. Y también una gran inspiración y un gran trabajo con respecto a la inspiración de los Sherry de Tom Ford. Así que muy, muy buena y sumamente recomendada. Después seguimos con Porto Neroli. La verdad que esta es una inspiración también que hacen de Neroli Portofino de Tom Ford. Y la verdad que también hacen su trabajo espectacular. Esta fragancia es mucho más volátil, es una fragancia mucho más simple, lo cual también su construcción aromática lo hace también muy similar y muy fácil también de clonar, porque realmente no le veo grandes construcciones aromáticas ni grandes complejidades en cuanto a su aroma. Justamente acá vamos a encontrar como notas predominantes las notas de Neroli y la flor de azar del naranjo. Un aroma totalmente mediterráneo, fresco, muy de verano. Un aroma también que es bastante volátil, así que no esperemos grandes duraciones y grandes proyecciones, pero sí es uno de estos aromas que nos va a hacer sentir muy bien. Uno de estos aromas que nos da esa sensación de frescura sin perder obviamente la elegancia, que me encanta. Es un aroma muy fresco, muy relajado, muy descontracturado. Y como te digo, a mi parecer y bajo mi criterio, también hace una excelente inspiración de Neroli Portofino. Muy bien construido, un Neroli que se siente muy bien, de muy buena calidad. Así que también lo recomiendo muchísimo. Esta fragancia la considero también muy unisex. No la veo ni inclinada mucho hacia el lado femenino, ni inclinada mucho hacia el lado masculino. Creo que cualquier persona la pueda utilizar y va a quedar espectacular. Un aroma muy relajado, muy descontracturado, muy lindo y muy versátil. Así que también la recomiendo muchísimo a este Porto Neroli de Meso Alhambra. Después seguimos con Tobacco Touch. Esta fragancia hace una gran inspiración de lo que es Tobacco Vanille de Tom Ford. Y la verdad que también es una fragancia que me gusta muchísimo. Cabe destacar también, por sobre todas las cosas, que he olido mejores inspiraciones, pero este no lo hace para nada mal. Creo que es una muy buena alternativa para poder tener un acercamiento a lo que huele Tobacco Vanille de Tom Ford. Acá vamos a encontrar como notas predominantes, obviamente, las notas de tabaco. Un tabaco bien dulce, acompañada de las notas de vainilla. Una fragancia que me encanta, pero quizás cuando lo sprayamos por primera vez, hasta que empiece a secar la fragancia, es un aroma bastante alcohólico y va a costar que nos haga rememorar a Tobacco Vanille. Porque Tobacco Vanille arranca directamente con este tabaco bien dulce y este le cuesta un poquito más y sobre todo por estas notas alcohólicas a la salida. Después en la parte del secado realmente hace su trabajo espectacularmente bien. Y como te digo, quizás he olido mejores inspiraciones, pero la verdad que también la destaco muchísimo. Este Tobacco Touch también me encanta y es una fragancia que huele también muy unisex. Quizás está inclinada un poco más hacia el público masculino que al público femenino, bajo mi criterio obviamente. Y la verdad que también la recomiendo muchísimo porque además su frasco es hermoso y realmente si pasamos medio rápido, pensamos que estamos delante de Tobacco Vanille de Tom Ford, sin lugar a dudas. Así que otra gran inspiración, Tobacco Touch de Meso Alhambra. Después seguimos con Goody Oud, una fragancia que hace referencia a Oud Good de Tom Ford también en este caso. Fíjate que tal frasco es igual, el color de frasco realmente me sorprendió. Esta quizás es una de las fragancias que más he utilizado, fíjate que en su interior creo que ya la he utilizado medio. Y la verdad que me gustó muchísimo. Es una fragancia que hace también muy buena inspiración. Obviamente vamos a sentir esta nota de Oud no tan animálica. Notamos un Oud bastante más sintético que su inspiración. Aún así considero que es una fragancia que está muy bien y creo que también para un primer acercamiento a la fragancia de Tom Ford es muy buena alternativa. En esta fragancia obviamente vamos a encontrar como notas predominantes las notas de Oud. Como sabemos, las notas de Oud no es una nota que esté apta para todo el mundo. Tienes que tener una personalidad adecuada, vestirlo de una manera adecuada. No es un perfume de estos mainstream, no es uno de estos perfumes para poder utilizar y que te encante de buenas a primeras. Esta fragancia es un poquito más osada y esta fragancia nos representa un poquito más de un desafío olfativo. Obviamente, como te digo, las notas de Oud están muy presentes. Es una nota de Oud que está bastante bien y sobre todo por el precio que pagamos, un Oud bastante sintético y también por el precio que pagamos no podemos esperar más. Y creo que por su precio, por su valor, su calidad está muy bien y está muy acorde. Un aroma que también se inclina mucho más hacia el lado masculino que hacia el lado femenino, bajo mi criterio obviamente. Pero la verdad que está muy bien. Hace muy bien su trabajo, quizás no de manera excelente, quizás no respetando al 100% lo que es la inspiración. Pero está muy bien. Creo que vamos a encontrar ese ADN lo más cercano posible a Oud Wood de Tom Ford. Así que también destaco en este caso a Goody Wood. Una fragancia muy linda y también muy desafiante. Y por último tenemos a Bright Peach que hace una inspiración de Litter Peach de Tom Ford. La verdad que esta quizás sea la menos mejor lograda de toda esta línea. Obviamente también me faltan dos. Me falta uno que es Rose and Rose y otro que es el Tuscano Leder o algo así. Que la verdad que no considere tenerlas dentro de mi colección porque considero bajo mis gustos olfativos que no cumplen de todo con la inspiración. Y la verdad que me dejó bastante a deber. Así que por eso simplemente tengo estas seis. Pero bueno, en este caso con Bright Peach la verdad que es un aroma que vamos a poder sentir esta sensación de durazno o melocotón en la salida. Pero un durazno bastante, bastante más sintético que la versión original. Obviamente ver su precio también creo que hace muy bien su trabajo. O sea, si lo consideramos por el precio que vamos a pagar este Bright Peach creo que está bastante bien. Pero en cuanto a su inspiración siento que le faltó mucho. Creo que esta para mí es la más floja de todas las inspiraciones que he olido. Dentro de su composición de este Bright Peach vamos a encontrar obviamente las notas de Durano, como bien dice su nombre. Con una base de miel y de ron que hace muy bien su trabajo. Obviamente este durazno se siente bastante sintético. Un durazno tipo bubblegum, un durazno tipo de los sintéticos. De estos químicos que hemos olido en todos lados desde nuestra niñez. No es un durazno natural sino que es un durazno bastante punzante al olfato. Obviamente también tiene dentro de su composición las notas de patchouli. Que quizás en pie la nota de Durano con las notas de patchouli y estas notas de ron. A muchos se les puede deformar bastante en piel. O sea, si lo olemos en papel secante la fragancia es divina sin lugar a dudas. Pero en piel cambia bastante y depende el pH de cada persona puede quedar mejor o peor. He visto y he escuchado también a algunas personas que les termina disgustando y sobre todo en piel. Porque el aroma se transforma. Así que también en este caso recomiendo probarla antes, analizarla antes y ver si realmente te queda bien en piel antes de comprarte la botella completa. Pero la verdad que si te queda bien en piel es un aroma muy lindo. También esta es una de las ediciones que inclino quizás un poco más hacia el lado femenino que hacia el lado masculino. Quizás no están muy acostumbrados a las notas frutales dentro de los aromas que nosotros los varones utilizamos. Así que por ahí puede ser algo desafiante para cada uno de nosotros. Obviamente es una fragancia unisex. La puede utilizar todo el mundo pero a mi criterio creo que queda un poco mejor en el ámbito femenino. Así que en este caso Bright Peach como te digo quizás sea una de las inspiraciones menos logradas. Y sobre todo por este cambio que hace la fragancia en piel. Y quizás esta sea la que por ahí menos recomiende o la recomiendo previamente con la prueba del producto para que no te lleves un fiasco al momento de comprarla y que no te guste utilizarla. Porque la verdad que es una pena. Así que mi última opción Bright Peach que hace una gran inspiración de Litter Peach de Tom Ford. Y antes de despedirme también te toca a vos ahora dar tu reseña y tu opinión con respecto a cada una de estas fragancias. Si las probaste cuál fue la que más te gustó. Cuál es la que mejor resultados te genera. Dejámelo acá en los comentarios y generemos mucho más aporte también a esta hermosa comunidad de los perfumes. Así que lo voy a estar leyendo a todos y a cada uno de ustedes. Y dicho esto y ya terminamos con esta reseña por esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado. Y también te invito a seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar todas por acá. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas me mandas un privado y charlamos un poquito más por ahí. Así que bueno gente, les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan y se me perfuman mucho, 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 mucho. Chau. Chau. Chau.